Porque los proyectos de vialidad en Saquisilí son importantes para la Alcaldía 2019-2023, el barrio Canaló cuenta con la ejecución de un adoquinado, obra que beneficiará tanto a los boradores como al transporte del cantón. Los técnicos del GATMIC por su parte explican el proyecto. Dando continuidad a las prioridades que el señor alcalde siempre ha sido su compromiso con la ciudad de Alcantón, Saquisilí, la vialidad. Estamos en el barrio Canaló, en donde de igual manera se va a hacer el adoquinado, los bordillos de esta vía. Vamos a hacer la alcantarillada del lado potable, como ustedes pueden apreciar, y que no se encuentra ninguna de estas infraestructuras. Y también se va a hacer las doceras y bordillos de este sector para poder consolidar toda la trama urbana. Se están puliendo los últimos detalles de los justificativos para poder ya empezar con el proceso contractual. Aspiramos que esté ejecutada en unos dos meses, una vez que ya el señor contratista reciba los anticipos para la ejecución de la mencionada obra. Sí, agradecerle al señor alcalde acerca de las aceras que hay, los bordillos, realizarla porque es una avenida principal para el ingreso al Cantón, Saquisilí, y de igual manera para el sector de aquí. Juntos hacemos un mejor Saquisilí, porque Saquisilí es primero. Javier Velázquez, alcalde. ¡Construyamos más!